Voy siguiendo las huellas digitales de Dios Saltando fractales de dos en dos Hago un universo holográfico, mágico Donde el más mínimo esto de luz puede tener voz Si por mi fuera volvería aquel día Cuando mi padre reía, cuando mi hermano seguía a mi lado Si por mi fuera nada cambiaría, pero sé muy bien Que el pasado me hace a más que la suela salvar Suena hitmen, ten en cuenta que Soltamos las palabras describiendo el Edén En mi mente cruzan vías que no llevan ningún tren En el paladar miel para alardear bien Nubes de ceniza no me dejan ver Callos en las manos hablan de envejecer Camuflar la sed para entender que hay agua Sentir como fragua la fiebre en la sien Sube la fiebre, sube el nivel Bajo al estudio más que paro en kel Es otra noche que lo he vuelto a hacer Que vuelvo a volver y a volver y a caer Me refugio mi duja tronca Consciente de lo que queda y lo que toca Viviendo el principio de esta obra Una trágico mella donde no hay puntos ni comas Mi estado anímico fluctúa como el dólar Quiere ver aunque duela, soy carne de masoca Perde el camino mientras buscaba las joyas Pero me liberé de todo aquello que me sobra Me bajo al estudio y con cara de pie Van a volver a volver a perder El final de serie que al final forcé Fue encender un mechero en kelis de papel Salí del bacho, me acostumbré a él Vuelvo a volver a volver a caer Solo sabe que siento quien calza esta piel Y aun así la apariencia se mantiene en pie I don't get your way I'm not in your way You're living delay I just leave my name I don't get your way I'm not in your way You're living delay Just fucking on your name Bajo con el mejor bro do the same A la guerra con id Katana el sensei Manejo la reverend con pie el delay Lozando el cielo en par y estate Engancho más fácil que un gancho de clay Si corono un micro siempre aplica el rey Como mis acciones en eso que hacéis Espaldo a mi gente, soy juez a la ley Ey id, esto es lo que hay No he empezado el tema y dale down al dislike Tienen cuatro bajos y se creen Drake Grabo en un armario y yo soy high Bye 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 Yo con ojitos de sight Ellos con cara de break Pillaba el tercer strike Trunking y todo cake Todos dicen suena guay Y a la espalda todo es fake Yo buscando realidad en dibujos de Rubén Sube la fiebre, sube el nivel Bajo al estudio más que paro en Kell Es otra noche que lo he vuelto a hacer Que vuelvo a volver y a volver y a caer I don't get your way I'm not in your way You're living delay I just leave my name I don't get your way I'm not in your way You're living delay Just pretend to be when it's fire 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 Baby, it's fire 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 Fire